Música Santo Tomás de Ingo, y que haya la tereré, oñepuirusabango, siempre es la primer mate. Y a ser vivo de tereré, o a puja, o a puja, para que se pueda sentar en la hierba, estirar un poco la bombilla también de paso, ¿verdad? Y ese es, sí o sí, es todo un ritual, pues. Existen diversas versiones del origen de la práctica con ese nombre, pero la más importante establece que tereré proviene de tarerequí, o tererequí, grupo de hierbas medicinales, pojañaná, que se bebían en infusiones frías hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, según fuentes históricas y documentales, existen evidencias de su práctica desde la época precolombina. El tereré se prepara en un termo-jarra, en donde se mezclan agua fría con el pojañaná, remedios refrescantes. En un mortero, anguá, se machacan los remedios refrescantes, para luego agregarlos a la jarra con hielo a gusto. En una guampa, vaso, se carga la hierba mate y luego se introduce la bombilla, pajilla de metal o caña. Cada hierba del pojañaná posee beneficios para la salud vinculados a la sabiduría popular que ha sido transmitida de generación en generación. La práctica implica un proceso donde participan agricultores, que preservan las especies del pojañaná, acopiadores, que transportan el pojañaná del campo a los mercados de venta, yulleros y médicos ñaná, que venden y comparten los conocimientos tradicionales sobre las propiedades curativas del pojañaná. Lo que yo conozco, hay mil ochocientos clases de los remedios. Es un remedio natural. Siempre vendía el remedio yuyo. Siempre me gustó este trabajo, porque gracias a este trabajo mis hijos pueden estudiar. Gracias a Dios están estudiando. Y ya están en la facultad. Este es capillicatín, que es riquísimo en tereré, refrescante también. Cedrón paraguay, que es para la presión alta. Cola de caballo, que es diurético. Taropé, que es para la garganta. Se puede poner cuatro o cinco cosas, un poquito, un poquito, manchacar bien. Yerbateros que producen la yerba mate. Se encontró un árbol de la yerba mate. Esto no es plantado, sino que es natural. Estaba ya ahí. Tiene aproximadamente 10 metros de altura el árbol. Y bueno, ahí ven realmente un ilex paraguariensis, ¿verdad? Originario del bosque bajo del Alto Paraná. Sería el árbol de la yerba mate. Artesanos que elaboran guampas, bombillas, termos y jarras. Los procesos artesanales han experimentado una evolución en el uso de diferentes materiales. Cuernos de bovino, palo santo, bambú, alpaca y plata y hasta fibra de vidrio. Mi padre se ingenió para hacer lo que ustedes conocen hoy día como un plateado de la guampa. Tiene plata arriba, tiene plata abajo. Empezó con eso. Al principio resultó difícil hacer. Sin embargo, rápidamente se hizo muy valés con eso, muy diestro. Incluso empezó a hacer una guampa toda de plata. Le sugirieron, ¿por qué no registra don Arana? Y mi padre dijo, no, eso todos los artesanos un día van a hacer. Y es lo que hoy día todos los artesanos están haciendo. Son tres años que me llegó. ¿Y quién le enseñó? Un señor con quien yo trabajé. Cuando llegué acá vine a trabajar. Yo no entendía nada de esto. Y ahora somos dos de los que forramos acá. Y por último, el cebador, que es la única persona que tiene un nombre y una responsabilidad particular. Su función es servir el tereré. Vierte el agua preparada desde la jarra o termo en la guampa previamente cargada con yerbamate y pasa a las personas que conforman la ronda respetando su turno. El cebador suele ser el menor de la familia y entre amigos se busca la persona más joven. La práctica ancestral del consumo compartido del tereré en la cultura del pojañaná se realiza en todo el territorio paraguayo. Y hoy en día esta costumbre, con sus diversas formas de preparación, ha traspasado las fronteras y se ha extendido a través de migrantes paraguayos en todo el mundo. Su práctica está extendida en todo el Paraguay, pero los elementos que componen el pojañaná provienen de diversas regiones, debido a que originalmente muchas de las hierbas crecían de forma autóctona. Muchas de ellas hoy están siendo cultivadas en forma de siembra y se le aplican los mismos cuidados que en la agricultura tradicional. ¿Y de dónde te traen todo el territorio? ¿Dónde viene? De todas partes. De Cacupé, de Pirayú, de Altos, de Cabaña, Santa Aní, Chaco. Los principales sitios de producción y acopio del pojañaná son Acaay, Departamento de Paraguay, y Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes. En cuanto a la yerba mate, su principal distribución de cultivos se encuentra en el Departamento de Itapúa, Departamento de Guairá, Departamento de Alto Paraná, y parte de los departamentos de San Pedro, Canindeyú y Caazapá. Porque realmente este departamento de Itapúa es un departamento de muchísimas culturas, pero todo lo que una vez llegan acá, toman tereré, y si se van de acá, también ya llevan el tereré y el mate juntos. Porque nosotros acá, nuestra tradición es sentarnos y tomar nuestro mate de mañana, a media mañana nuestro tereré. El consumo del tereré es un acto colectivo comunitario, principalmente en su vertiente tereré-yeré, y lleva implícita la acción de compartir. Se basa en la confianza mutua, promoviendo la inclusión, la igualdad social, y enalteciendo la diversidad cultural. No distingue diferencias de clase social, creencias religiosas, edad o género. Se trata de una tradición estrechamente vinculada a la identidad cultural y social del paraguayo y paraguaya. Es reencontrarse con sus raíces, utilizar ese tiempo y espacio, teco, para expresar ideas, compartir pareceres y ser parte del todo social. Los últimos, no sé, 10, 20 años la gente fue creciendo en conciencia de tomar tereré. Tenemos que protegerlo porque, y adueñarnos de esto en el buen sentido, porque Paraguay es el que dio el puntapié inicial a lo que es el tereré. Todos los paraguayos tomamos tereré, prácticamente no solamente acá en nuestro país, sino en el mundo entero. Y forman parte del día a día, prácticamente en nuestro compañero. El tereré es muy bueno y refrescante. El tereré del Paraguay es realmente muy bueno. ¡Hé, tereré, que tereré! El tereré del Paraguay es un heredalero de la comida. Viendo por mis espuelas, de Rica Punta Arena. Nunca había probado una cosita tan buena. ¡Hé, tereré! ¡Hé, tereré! ¿A alguien quiere to be? ¡Hé, tereré! 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 Gracias por ver el video.